Bueno, gracias por acudir a esta rueda de prensa, organizada por representantes institucionales. Informamos Euskal Herria, Bildu de Euskal Herria, ante los graves y inaceptables recortes planteados por el Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy. El Gobierno español, en manos del Partido Popular, sumido en una espiral loca, aprobó la semana pasada las medidas y recortes más graves contra Euskal Herria y la sociedad vasca. No han sido las únicas y, por desgracia, no serán las últimas. No serán las últimas si no respondemos a los recortes con un muro social fuerte. Están destruyendo uno a uno todos los derechos sociales conseguidos mediante la lucha de trabajadores y trabajadoras de la ciudadanía. Igualmente, han hecho una apuesta por desmantelar y privatizar el sector público y será el conjunto de la ciudadanía quien tenga que pagar la subida del IVA. Hace ya tiempo que comenzaron a imponer medidas antisociales contra la ciudadanía para destruir los derechos conseguidos mediante la lucha de décadas. Con la excusa de la crisis económica, el poder financiero ha decidido ahondar en la dirección de los recortes. Los sucesivos gobiernos españoles del Partido Socialista, Obrero Español o del Partido Popular han claudicado a las órdenes de los mercados y el capital. Fue el Partido Socialista, el PSOE, quien dio el primer paso antisocial aprobando en la pasada legislatura el retraso de la edad de jubilación, la bajada de sueldo de los funcionarios y la reforma laboral. Y fue más allá, llegando a cambiar en pleno verano la Constitución española. Posteriormente, Rajoy ha ahondado en el camino abierto por Zapatero, eso sí, dejando clara su identidad de extrema derecha. Y Euskal Herria Bildu denuncia lo que subyace tras las medidas que se están tomando, sea la reforma laboral, la bajada de sueldo de los trabajadores públicos o robar a la ciudadanía el dinero ganado con su trabajo para condenarles a pagar las desorbitadas tasas de interés impuestas por los banqueros. Eso es exactamente lo que está pasando. Porque las medidas no tendrán consecuencias positivas en la economía y menos aún en el ámbito social. Al contrario, nos llevan al desastre económico y social. Todas estas medidas se han tomado en los despachos de unos banqueros. Las instituciones europeas las han asumido y se las han propuesto al Estado español como recomendación. Algunas subrayan las ventajas del sistema fiscal que tienen los cuatro realdes de Euskal Herria, como consecuencia del concierto y el convenio. Si tenemos un régimen fiscal propio para algunos temas, ¿por qué no podemos participar en las instituciones europeas, por ejemplo, estando presentes y participando en el ECOFIN? Porque el Estado español nos niega ese derecho. No podemos acudir a Europa como país a dar nuestra opinión para posteriormente tomar decisiones en Euskal Herria, porque hace mucho que nos niegan la posibilidad de tomar decisiones como país también en materia económica. Euskal Herria Bildu denuncia que todas estas medidas demuestran el fracaso y falta de valor del modelo autonómico. En su momento, y para negar el reconocimiento de naciones como Euskal Herria o Cataluña, pusieron en marcha el denominado café para todos y crearon autonomías en todo el Estado español. Pero hoy este modelo se les está haciendo insoportable y han iniciado un proceso de recentralización salvaje. Ahora, por medio de una ley básica, Madrid decide lo que hay que hacer hasta en el último municipio de Euskal Herria. Entonces, ¿para qué sirve el marco jurídico político que tenemos actualmente? ¿Para qué sirve en el concierto económico o el convenio si Madrid nos va a imponer hasta la política fiscal? Por el momento, nos imponen el IVA, pero ya veremos en el futuro. Euskal Herria necesita un nuevo marco jurídico político. Nuevo e inmediato, porque estamos ante una situación de emergencia. Las medidas que nos están imponiendo ya están teniendo consecuencias sociales graves. Una tasa de paro insoportable, el recorte de las ayudas de protección social, han abierto las puertas a la pobreza. En general, si incumplen los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y jóvenes y mujeres están siendo las primeras víctimas de la crisis. Euskal Herria Bildu trabajará contra esta situación. No queremos recortes. Nos negamos en redondo a todas estas medidas, reformas y decretazos, porque son impuestas, porque no las hemos decidido nosotros y nosotras, y porque son injustas y crueles. Por ello, declaramos que Euskal Herria debe trabajar para conseguir el marco político soberano necesario para construir su futuro político, pero también su futuro económico. Euskal Herria necesita, lo antes posible, soberanía económica, laboral, fiscal, energética, de infraestructuras y social para tomar sus propias decisiones. Necesitamos soberanía para construir una sociedad nueva que defienda los derechos de la ciudadanía y la clase trabajadora. Es preciso cambiar el actual modelo desde la raíz. Reivindicamos la necesidad de que las instituciones trabajen en común y lleguen a acuerdos para conseguir ese nuevo marco, así como para lograr parar todos los recortes impuestos. Reiteramos que debemos actuar y responder como pueblo a esta grave situación. Por lo tanto, nosotros y nosotras, que somos representantes de las diferentes instituciones de Ego Euskal Herria, realizamos un llamamiento a Yolanda Barcina y a Pachi López, así como a las tres diputaciones forales, para que se pongan en contacto y comenzar así a hablar para llegar a acuerdos. Concretando, necesitamos llegar a acuerdos en tres asuntos concretos. En primer lugar, la respuesta que hay que dar al decreto aprobado por el Gobierno español. En segundo lugar, acuerdos para avanzar hacia una nueva política fiscal. En tercer lugar, concretar una política presupuestaria que contribuya a mejorar la economía, haciendo frente a la ley de estabilidad presupuestaria que pretende imponer Madrid a la ciudadanía masca.